¡Ya! 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 Retornamos ya, si bien es el primer partido de Copa Chile, creo que nos hemos enfocado de buena manera en el objetivo que nos hemos propuesto, que es este partido. Creo que venimos haciendo las cosas bien, se ha hecho una buena intertemporada, así que creo que llegamos de buena manera y obviamente yo creo que nos vaya bien el primer partido. Va a ser un partido duro, intenso, creo que, como decís tú, son dos partidos de ida y vuelta, obviamente si sacamos un buen resultado de este partido, bienvenido sea, va a ser mucho mejor definirlo en casa. Pero hay que ir con la tranquilidad y no salir desesperado porque uno ya sabe también que es otro partido de vuelta, así que, nada, como te decía, hay que salir a hacer un buen partido, tratar de llevar todo al campo de juego lo que hemos venido haciendo estas semanas, que ha sido de harto e intenso trabajo, así que, nada, esperar que nos vaya bien, que Dios quiera que así sea y para eso nos hemos preparado de la mejor manera y para ir a buscar un buen resultado el sábado. La Copa Chile, obviamente, la tomamos con la desheredad que corresponde, es un objetivo que nos hemos planteado a principios ya de esta nueva temporada. Creo que es sumamente importante, te da un cupo importante, una copa importante, así que, nada, el objetivo de nosotros es este partido, ganar, tratar de sacar un buen resultado al partido de ida, ya el de vuelta se verá y, obviamente, seguir avanzando que es el objetivo que tenemos en mente.